¿Cómo hace un gol y ya está haciendo entrevistas? Cuando aparece Loco Vargas aquí en la conferencia de prensa con Roberto Sucho, le dice que hace un gol y ya está con las entrevistas ¿Qué le dice, comandante? ¿Qué le dice? Hace un gol y ya está haciendo entrevistas Loco Vargas acá incursiona en la conferencia de prensa y vamos a continuar con la misma, Roberto con relación al estado físico ¿Cómo van? ¿Y qué te parece esta incursión en la conferencia de prensa de Loco Vargas? No, bien No